Tu turno para elegir. ¿Tengo la capa cara? No. ¿Esta? No, no la tengo. Seguís peruín cochino. Papita pregunta el nombre de esa sombra. Oh, ya, le robaron. Malcriadasos son, ah, son malcriadasos. Puta madre, no le negué. No, 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 no. Toda madre el war, necesitaba poner, weón. No vi su agua, no vi su agua. Madre, weón. Ocho, murió. No, 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 no. Es mocha, ven, ven,, ven. Es mocha, va, 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 vamos. No tengo urna, no tengo urna. Yo lo vuelo primero, ya. Yo lo vuelo primero, yo lo vuelo primero. Yo lo vuelo primero. Ah, mierda Vieron todo Creo que saco BKB o Travel por pushar la línea Oh, guacho, ya te trae este rasque, ¿no? Nos cagaron, ¿no? Al cunca, 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 cunca Menos mal que había volado, si no volaba Le gané en dedo a la abuela No tienen, le faltan unos 30 segundos por hoy Oh, mierda Guacho, ya Te pega Pato, no va, te pega Se le cayó, guacho Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió Ryan, ¿no? No, era que te aguantes, no, era que te aguantes, no tenía nada de eso Ya, el cunca ya te pido, el cunca ya te pido y regresó con X, ¿no? Ustedes, yo, 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 yo pusheo nomás Ustedes sigan ahí, para que no vengan De pega nomás Pato, creo Era que se queden ahí, nomás acá, 5 en 5, ¿no? 5 en 5, ¿no? Se quedó bien, se quedó bien Tengo base, tengo base, ¿no? Tengo base, tengo base, tengo base Tengo base, tengo base ¡Más aquí! Cuidado Whistper, un unified ¡No tiene base, nada! ¡Tengo base, nada! ¡Tengo base! Ratoce un poco guacho, retoce un poco ENCIERRA ¡¡¡¡xodo Wedka!!! Del mosso La tmp de abajo helco no tiene Archite Por cierto Te pido el Jairo ¡Te pido el Jairo! Oh, la cagué, huevón, era para usar BKB Soy refres, soy refres, soy refres Ay, qué huevón Por confiado Ay, yo puedo hacer vaiva, pero Si, si lo matan, si lo matan La tía, la tía, la tía, la tía, pérle, ruífer, pérle, pérle Ah, qué maravilla Bien, bien, bien Mira, 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 dónde voy a tepear, mira, dónde voy a tepear, ah, lo puedo chupar uno Tengo refres todavía, ah Guacho, métete a pegar, nomás compadre, ahí te doy alacrity, yo saco contornado, bota todos Oh, ya, 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 ya Ha estado golca a 1000, yo, me, men, pues No, 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 no Mua, da, tu madre, weón Se mueren solos, se mueren solos, se mueren solos Hay ganas, hay ganas Estan ahi ah, mira ah No Pato Le metieron los rabas a de nuevo ah Go, 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 go Pato, go, go Pato, rojo, ¡ PBH! Ah la mierda, me vallé ¿No cann? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Auweón! Tengo vaiva, tengo vaiva Bien, bien No quiero hacer vaiva, pato No quiero hacer vaiva La m*** ¡Vete, pato, vete, vete! Vecca vi y te pega nomás creo Tiene el talento de base, John, ¿no? ¿Pences, no? ¡No! Tienes un talento de base, John, ¿no? No, no, no No, no, no. No, no, no. Necesitan la gema porque la trampa de la TA va a teleportarse cada rato Voy a dar vision pero voy a dar vision mio Oh, se murieron Y si se murieron Foul, foul, foul Puta madre weón me, exploto mi cerebro Cuidado, que hago, que hago Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya No, no Que asco, que juego de mierda